La Filiación Divina Hermanos y hermanas, hoy es sábado. Es importante saber que en nuestra Santa Madre Iglesia Católica hay días que revisten una singular importancia. El más importante de los siete días de la semana para un cristiano es el domingo. El domingo porque ese día resucitó el Señor Jesucristo. Es el día de la glorificación. El Padre glorifica a su Hijo resucitándolo de entre los muertos y dándole toda autoridad. El domingo, día del Señor. Otro día importante, hermanos y hermanas, es el viernes. Recordamos la redención de la humanidad. El viernes, sobre todo en los tiempos ordinarios, tiene un sentido penitencial. Y es importante en la liturgia, y siempre digo, hermanos y hermanas, que la liturgia es una escuela de espiritualidad. Es un aprendizaje permanente, la liturgia. Por ejemplo, en cada viernes, en cada viernes, del año entero, cada viernes, inclusive en los tiempos fuertes, por ejemplo, en Pascua y en Navidad, en las laudes, Jesucristo. 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 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por mi culpa. Así que aún en tiempos de Pascua, por ejemplo, y en tiempos de Navidad, recordamos el sentido penitencial del viernes. El viernes, el día de la redención de la humanidad. La hora de la misericordia, tres de la tarde. El jueves, jueves eucarístico. Un jueves, Jesús instituyó la santa Eucaristía. Entonces, fijémonos, hermanos y hermanas, que el jueves, el viernes y el domingo están relacionados con la Pascua. Se apertura la Pascua con la misa vespertina del jueves santo. El viernes, la hora de la misericordia, la muerte redentora de Cristo. Y el domingo, la resurrección de Jesús. El sábado, en la tradición cristiana, se ha dedicado a María Santísima. Por eso, proponemos el jerezo del cenáculo los sábados. Dedicado a María Santísima los sábados. Pongeremos a María Santísima todos los sábados con el jerezo del cenáculo. Con el jerezo del cenáculo, los cuatro misterios, misterios luminosos. El orden que seguimos es misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Sugeremos a María, hermanos y hermanas, con el jerezo del cenáculo. Nosotros tenemos, en mi comunidad, tenemos la costumbre, ya cualquier día, cuando hacemos un viaje prolongado de dos o tres horas, jerezamos el cenáculo en el camino, en el trayecto del viaje, Santiago, San Juan de la Maguana, Higüey. Rezamos el cenáculo, los cuatro misterios del rosario. Recordemos lo que nos dice el Padre Gobi. Con el cenáculo, aceleramos el segundo Pentecostés. Una segunda difusión del Espíritu Santo potente, cuyo contenido será, hermanos y hermanas, o la fuerza que recibiremos del Espíritu Santo, será, hermanos y hermanas, la conexión con la presencia. Seremos testigos de la verdad de la filiación divina. El Espíritu Santo nos conectará con nuestra presencia. Con el cenáculo, aceleramos el segundo Pentecostés. Con el cenáculo, aceleramos el segundo Pentecostés. Y honramos, veneramos a la Madre de nuestro Salvador, María Santísima. Continuamos, hermanos y hermanas, nuestro comentario del capítulo 17 de San Juan. El verso 7 dice, El poder que tiene Jesús para resucitar a los muertos, para curar a los enfermos, el poder liberador de su palabra viene del Padre. Su sabiduría viene del Padre. Todo Jesús lo recibe del Padre. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. El Padre es la fuente de todo, hermanos y hermanas. El Padre comunica al Hijo su eternidad, su bondad, su bondad, todo. Por eso decimos que en Dios no hay envidia. Y en Dios no hay más ni menos. Esto es muy importante, hermanos y hermanas. En la relación con los demás, queremos distinguirnos de los demás. No por la persona, no por nuestra identidad psicológica, no por nuestra alteridad, el carácter de ser otro, sino por lo que poseemos. Yo tengo más dinero que tú. Tengo más saber que tú. Tengo más belleza que tú. Y esto nos llena de soberbia, de orgullo, lo cual es ya un pecado. En la Trinidad no se da esto, hermanos y hermanas. El Padre no tiene más poder que el Hijo. Ni que el Espíritu Santo, los tres tienen el mismo poder. El conocimiento, el Padre no sabe más que el Hijo. No sabe más que el Espíritu Santo. No hay subordinación. Es una herejía. El subordinacionismo. en la Trinidad no hay inferior ni superior. La única diferencia es la persona. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo. La única diferencia es la persona. Y esto se entiende muy bien y se explica muy bien, hermanos y hermanas. La diferencia de las tres personas es una expresión de amor. Es una expresión de amor. El Padre no anula al Hijo. No anula al Espíritu Santo. Respeta la alteridad del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto es importante también en la convivencia humana, en la relación con los demás. No anule al otro. No anule al otro. Deja que el otro sea. Deja que el otro sea. En su persona. No lo anule. No quiera ser el otro. Y es una expresión, repito, de amor. Deja que el otro sea. Ahora, claro, hermanos y hermanas en la relación. Entre nosotros hay una diferencia infinita. En la Trinidad, todo es amor, todo es paz, armonía. En nosotros, el otro me hace daño. Y yo puedo hacer daño al otro. El otro puede transformarse en un ser hostil que me hace daño. Ahora, aquí hay una verdad, hermanos y hermanas, una verdad del discipulado, una verdad cristiana, que es muy importante, que la predicamos siempre, pero oremos todos y todas para que vivamos esta verdad. Es la siguiente. En la relación con el otro, con la otra, cuando el otro es hostil, yo elijo la respuesta. Ya sabemos cómo se explica esto. el otro me da una bofetada. La respuesta que me da Jesús es no enojarme, no encolerizarme, no pagar con la misma moneda, no darle al otro la bofetada. Entonces, la libertad, esto es muy importante, porque no somos mecánicos. No actuamos automáticamente. El otro me hace daño, pues yo tengo que enojarme, tengo que encolerizarme. Y no solo encolerizarme, sino pagarle con la misma moneda. Entonces, entre la causa y el efecto, interviene la libertad. La libertad elige la respuesta. Elige la respuesta. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, en la relación con los demás, sobre todo cuando los demás nos tientan. Y, por ejemplo, cuando el otro me hace daño, me agrede físicamente, es una tentación. Porque el otro me está provocando para que yo entre en su tejreno. O sea, enójate. Mira que te estoy golpeando. Golpéame tú a mí. Y yo le digo la respuesta. Yo le digo, ¿por qué tengo yo que golpearte a ti? ¿Usted es mi hermano? ¿Usted es amigo mío? Como le dijo Jesús a Judas. Amigo, ¿qué hace? ¿Qué pasa, Judas? Entonces, hermanos y hermanas, esto lo comprendemos conceptualmente. Ahora, vivirlo, sabemos que esto es de héroes y heroínas. Poner la otra mejilla. No encolerizarse. Quedarse en la paz, en la armonía de Jesús. Y también, hermanos y hermanas, también, hermanos y hermanas, en la relación, en una dimensión determinante del ser humano, que es precisamente el género. Ante una tentación, el hombre, por ejemplo, que se siente tentado por una fémina. El hombre elige la respuesta. Como, por ejemplo, José, la mujer egipcia, uy, acuéntate conmigo. Mira que estamos aquí solitos los dos, acuéntate conmigo. Y José, ¿por qué tengo yo que ofender a Dios? ¿Por qué tengo yo que ofender a Dios? Y lo mismo la mujer, por ejemplo, tentada por un hombre. Entonces, hermanos y hermanas, la libergracia, papá Dios, por hacernos libres. Esto que le estoy diciendo, un animal no puede hacerlo. Cuando un animal se siente agredido, agrede también, se defiende. Cuando a los animales le llega su apetito sexual, eso es mecánico. Mecánico. En el ser humano, no. Eso no es mecánico. El ser humano tiene la facultad de elegir la respuesta. Y nosotros, hermanos y hermanas, ya estamos heredimidos por Cristo. La libertad y la voluntad han sido heredimidas. Luego tenemos la facultad de elegir siempre lo mejor. Lo que le agrada al Padre, como dijo Jesús, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. era del agrado del Padre que Jesús llamara a Judas amigo. Era del agrado del Padre que cuando Pedro lo negó tres veces, Jesús le diera una mirada llena de compasión y misericordia. Era del agrado del Padre que en la cruz Jesús dijera, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. como Jesús, hermanos y hermanas, elijamos siempre lo que le agrada al Padre. como Jesús, elijamos siempre lo que le agrada al Padre. Quedémonos, hermanos y hermanas, en estos breves minutos que nos quedan en un profundo silencio y pidámosle a Jesús que nos permita siempre elegir lo que le agrada a su Padre amado. El bien, la verdad, la paz y el amor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice Jesús a cada ser humano que en este preciso instante está al borde de autoaniquilarse, de suicidarse. Bendícelo Jesús y haz que se aferre al Dios de la vida. Amén. Bendice Jesús y descontamina y protege a todos nuestros niños y niñas. Que se han hecho adictos, adictas a la tecnología, a los celulares, a las tablas. Y están siendo afectados por la ideología del género. Desprograma Jesús sus cerebros y oriéntalos debidamente. Y devuélvele la inocencia a nuestros niños y niñas. Así sea. Bendice y restaura Jesús a todos los matrimonios que están al borde del colapso. Bendice. 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 Amén.